Muy buenos días, ¿cómo están? Nuevamente frente a ustedes para compartir las principales noticias de la semana. Les contamos que el pasado 5 de mayo, en el marco de la celebración de los 100 años de vida institucional de la Universidad Peruana Unión, se llevó a cabo el desfile cívico, en donde la misión peruana del sur estuvo muy bien representada por el cuerpo ministerial y el personal y oficina. Reiteramos nuestras felicitaciones y deseos de prosperidad para nuestra querida UPU. El sábado 11 de mayo se realizó el entrenamiento de equipos misioneros de iglesias anfitrionas de Nuevo Tiempo. En esta reunión se tuvo la visita del pastor Daniel Recuenco, director de Escuela Bíblica, quien expuso distintos temas que serán de gran ayuda en el desarrollo de este ministerio. Y en toda la misión peruana del sur ya estamos listos para la campaña Impacto Esperanza que se realizará este sábado 25 de mayo. A continuación una invitación del pastor Arlan Rivera Briseño, departamental de Ministerio Personal. Adelante con el video. Querido amigo y amiga de la misión peruana del sur, estamos a solo 10 días del gran Impacto Esperanza. Queremos agradecerte por tu apoyo, por tu compromiso en este proyecto. Este 25 de mayo más de 500 mil libros se repartirán en todo nuestro territorio de la misión peruana del sur. La semilla del evangelio quedará sembrada en el corazón de muchas personas. Así que recuerda, vive la entrega. Este 25 de mayo, Dios te bendiga. Como cada semana agradecemos su preferencia. Este ha sido el resumen informativo. Que Dios los bendiga.